Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Ahí ya se empezó a unir gente. Aquí estoy en un en vivo muy especial. Estoy en mi cocina. Y vamos a cocinar con el Agustín Orberto de Argentina. Agustín Orberto, no sé por qué dije Orberto. Con Agustín Orberto. Y veamos si se está conectando. Hola, Miley Cyrus Chile. ¿Cómo están? Hola, Ron. ¿Cómo estás? Hola, Max de Santa Fagasta. Mi tierrita natal. Qué bueno, Aaron. Mi Mari, the writer. Bastián Antonio, ¿cómo están? Aquí está Agustín Orberto. Mándenme la solicitud para que comencemos. A mí siempre me pasa que se me demora que se conecte la gente. Que notifique. Aquí, Be a request. Y Agustín Orberto. Enviar solicitud. Y aquí estamos. Y vamos a cocinar. Qué... Qué... Qué nervio. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Agustín. Qué bueno verte. Agustín. Sí. ¿Cómo estás? Mira, me tuneé para vos. Mira, especialmente me puse mi camisita de los Simpsons. Y le puse... Me paré los pelos para estar a tono con toda esa... Sí, yo me vestí también de gala para... De gala. De gala. En verdad, voy a marchar esto probablemente, pero porque esta noche es internacional, así que... Espera, aparte, a mí me parece súper copado, de repente, sacar al artista de su lugar de confort. O sea, para mí, obviamente, la gente te conoce, sos músico. Sí. Sons un cantante, sos influencer. Di un poco tu... Me gustó mucho tu perfil. Me pareció muy divertido. Y sos mi primer entrevistado, invitado chileno. Fíjate vos. ¿El primero? El primero. Sí. Qué honor. Qué honor. Sí, sí, sí. De hecho, mira, cuando viví hace muchos años en México, en Cancún, y viví con dos chilenas. Divinas las dos. Hermosas, muy buena gente. Sí, así que tengo muy buenos recuerdos. Qué bueno. Los chilenos somos muy cool para algunas cosas y para otras, obviamente, no somos tan simpáticos. No sé. Tenemos nuestras mañas, como se dice en Chile. ¿Vos has venido a Argentina? ¿Has venido a Buenos Aires, por ejemplo? Nunca. Nunca he ido a Argentina. ¡Nunca! Tenés que venir... No, mirá, se acaba esta cosa, este miércoles de cuarentena, cuarentona, virus, todo. Tenés que venir a Buenos Aires, yo te llevo a tomar unos vinos tintos por ahí, a conocer, a comer. No bebo alcohol. ¿No bebes nada de alcohol? Nada, nada, pero nada, literal. O sea, yo soy el borracho acá que estoy con mi copa. Ojo, ojo, mirá. Yo dije como, bueno, Agustín va a tomar vino. Bueno, yo me traje un agua, es un agua como, como ginger ale, no sé. Ajá, sin alcohol. Que se ve cool, sí, se ve como alcohol, pero no es alcohol. Salud, salud a ti, tuki. Ahí va. Voy a ponerlo en una copa. Una copa muy yo. Bueno, contame un poco, o sea, ¿hace cuánto que arrancaste con el tema de la música? Porque tenés todo un look especial que te caracteriza y te estuve escuchando ahí en Spotify. ¿Cómo surgió toda la movida de la música? Partí hace 10 años en un programa de televisión aquí en Chile. Sí. Y luego de eso ya decidí hacer mi propia música porque realmente la televisión no era como, o al menos ese tipo de televisión no era lo que yo estaba buscando hacer. Y dije, sí, mejor voy a dedicarme a hacer mi primer disco, veamos qué resulta de esto. Y entre medio de eso empecé a hacer covers en YouTube y se hicieron virales, pero muy, muy virales, sobre todo en México, me apoyaban mucho en esa época. Y bueno, después de eso empecé a crecer mucho y después abandoné los covers para dedicarme de lleno a mi música. Y ahora estoy 100% dedicado a mi música, que estoy súper contenta. Ahora estoy trabajando en mi tercer disco y también en el cuarto. Estoy empezando a trabajar. Dos hijos, dos hijos nuevos. Dos hijos nuevos, de hijes nueves. Dos hijes nueves. ¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo? Ah, te voy a pedir algo, si querés. ¿Podés escribir en comentarios fijados para que la gente que se va sumando, si querés podés poner, ¿qué vamos a hacer? Empolvados, para que sepan que vamos a cocinar. Podés ponerlo, podés ponerlo como en el comentario fijo. Sí, empolvados. Chicos, chilenos. Claro, chilenos. Van a ser de tu autoría, yo te ayudo desde acá. Pero tienen que ser 100% chilenos. ¿Cómo es tu Instagram? Agustín, guión bajo, o Berto, con B larga. Como Roberto sin R. O Berto. Sí, vamos a hacer... Yo te elegí esa receta porque dije, bueno, quería que hiciéramos algo chileno. Y viste que lo dulce garpa más, en general, que a la gente, no sé, le encanta. A mí, yo soy terrible con lo dulce, o sea, lo amo, lo amo. De verdad que podría comer dulces todo el día, pero no puedo. No, yo soy más de lo salado. A mí, vos sabés que yo recién acabo de comer, antes de empezar a tomar el vino, me comí un quesito de cabra, unas almendras, como para ponerle la base a esta tripa. Sin me emborracharme, no. Yo me comí unos skittles. Claro, vos sos como tu perro. Yo muy gringo, asqueroso, comiendo cabra. No, bueno. Recuerda que mis perros están súper intensos, no, todos están peligrosos. Dale. Ahí sí. Porque juega. ¿Sabés lo que también le podemos decir a la gente, mientras que vamos charlando y todo? Porque la idea es que vayas también charlando, cocinando, que nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer preguntas de la receta, lo que quieran, un interactivo, así que está buenísimo. Bueno, lo que te preguntaba es, bueno, estás haciendo ahora dos discos, estás en tu tercer disco y cuarto disco. Y en este momento que pasó todo esto, ¿no?, de la pandemia, que es algo que nos pasa a todos. O sea, yo estoy haciendo casi todo desde casa. Algunos días voy a canales de televisión acá, pues bueno, hago televisión. Pero poco y está complicado, ¿no?, porque por todo esto. O sea, estás muy contentado. ¿Te sentiste como que despertaste un costado más creativo en este momento de encierro? ¿Cómo te pegó eso? A mí me pegó, bueno, es lo que justo ahora a las 12 de la noche voy a estar en televisión cable, por cable. Sí. Y en la entrevista dije que yo igual estoy opinando un poco desde el privilegio de tener la capacidad económica de decir que sí. Estuve tranquilo. A mí la pandemia me pilló. Me encontré con ella cara a cara diciendo como, bueno, sí, tengo dinero ahorrado. Espero que no se me acabe, que me llegue a trabajo entre medio, pero voy a crear. Y a eso me dediqué. Compuse, uy, yo creo que ya llevo compuesta como 20 canciones, pero obviamente no creo que vayan a salir todas. Hay que hacer una selección. Y ya están seleccionadas varias. Estoy muy contento porque ahora dentro de un mes aproximadamente va a salir mi próximo single, que es nuevo. Es una canción nueva porque yo igual de repente le doy adelantos a mis seguidores, pero esta no la han escuchado. No saben cuál es. Y me tiene muy contento que la vayan a escuchar ya pronto. Y sí, pero aparte creo que las canciones hablan mucho de uno, de experiencias. ¿Vos qué tenés para decir en tus canciones? Mira, yo en mis canciones antiguas creo que estaba buscando mucho mi identidad dentro de la industria musical latina. Porque Latinoamérica tiene una gama gigante de talentos, de artistas maravillosos. En Argentina ustedes tienen una exportación de artistas increíbles. O sea, de hecho el rock argentino es un género por sí mismo. Sí, claro. Y tienen mucho de eso. Chile estuvo un poquito estancado. Yo creo que hubo un tiempo en que el artista chileno se le hizo muy difícil poder exportar su música. Y solo se quedó dentro de Chile. Entonces yo creo que ahora... Sí, verdad. Ustedes son como un... Algo muy... Bueno, yo me acuerdo de ustedes, ¿saben de cuándo? De Kudai. Yo tengo 36. No sé cuál es tu edad. Yo 15. ¡Ah! Me decía 25. Me decía no. Acá le gastamos a las chicas de edad. Así medio que son modelos de edad. Que siempre tienen 25. Y yo les decía que siempre tienen 25. Así begotean. Aquí en Chile yo digo 15. Un begoteo, ¿viste? No sé cómo le dicen a ustedes. ¿Le dicen begoteo? ¿El begoteo? Cuando alguien se hace la begota, la inocentona. ¿Cómo le dicen a ella? Mosca muerta, la... No, no, pero sí. Pero el begoteo es más sexy. Es como la chica hot, medio así pulposa, que dice 25. ¿Viste cómo? No tenemos término para eso. No tenemos término. No tienen. Acá hay término para todo. Y el que existen, por lo general, son términos medios machistas. Entonces no los conozco. Claro. Ah, bien. Y pará, porque te fui interrumpiendo. Estábamos hablando de tus canciones. Te pregunté, ¿qué tenías para decir de tus canciones? Que al comienzo era un género latino. Te dije que yo, que Kudai, que Kudai. Yo te dije que escuchaba Kudai de chico, que era lo que llegó a toda Latinoamérica. En su momento. Claro, yo creo que ahí, claro, ellos fueron una excepción de la época. Y fue increíble. Fue un boom aquí en Chile, pero también en Latinoamérica completo. Lo mismo pasó tiempo atrás con la ley. Pero eran un par de artistas por ahí. Pese a que nosotros tenemos realmente artistas increíbles. Yo de verdad que admiro a un montón de artistas chilenos. Francisca Valenzuela, Javier Amena, que bueno, igual tienen carreras fuera, pero yo creo que su principal público está aquí en Chile. Nicole. Es que tenemos un montón, montón de artistas. Sí, hay un cantante que lo escuché hace muchos años y le perdí el rastro, que canta tipo folk, ya me voy a acordar el nombre, chileno, que me encanta. Javier Barría. Javier Barría, ¿puede ser? Uy, perdón, yo no lo he escuchado. Sí. Tal vez yo soy ignorante, ¿eh? No es como que no se... No, 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 a ver, la gente me puede decir, me puede decir algo, Javier Barría, Javier Barría creo que es, Barría era la canción, Javier Barría, es un músico que en su momento lo escuché bastante porque era toda una onda, yo estaba, viste que hay etapas de la vida, ¿no? Que me dicen que soy el hijo de Camilo y Flavio Mendoza, qué malo, Camilo, por el bigote, por el bigote. Les voy a contar algo, yo el bigote lo uso hace cinco años, cinco años. Así que Camilo te copió. Me copió Camilo, ahí, fuera Camilo. Yo lo empecé a usar por la tele, así que, no, 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 lo empecé a usar en realidad porque, lo cuento siempre, pero lo cuento porque la gente se renueva, porque yo soy periodista, soy periodista, hoy es el día del cocinero, que hoy es mi día, el día del cocinero. ¡Feliz día! Gracias. No, bueno, y soy periodista y soy actor acá en Argentina, hago cosas, entonces, es como que me hicieron una nota como actor, yo tenía que usar un bigote más corto, como un bigote así cortito, y justo entré a la televisión a cocinar. Y velo, dejé el bigote como una marca, como vos con tus pelos locos que... O como un lagrimita. O la lagrimita, exacto, pero nunca me quise parecer a Camilo, ni quiero ser Camilo, nada, no. Me encanta, me encanta la aclaración por lo demás. Sí, pero nada, igual, igual, mira, siempre, me imagino que a vos también cada tanto debes tener haters o gente que te dice cosas. ¿Mejor amado u odiado, más nunca ignorado? Yo creo que, yo creo que, igual tengo, pero yo creo que en verdad les presto tan poca atención que no, que no, o sea, por lo general me molestan un poquito con el tema del lenguaje inclusivo, pero más allá de eso, no. O sea, con mi música también de repente puede que alguien me guste, pero... En las canciones, en tus canciones tienes mucho lenguaje inclusivo, ¿o no? Yo empecé a incluir lenguaje inclusivo en mis canciones, intento, tengo que ser honesto, intento que el lenguaje inclusivo no sea necesario, a veces, para que las canciones igual tengan como un lenguaje más neutro para el gusto de todas las personas, porque el lenguaje inclusivo genera anticuerpos, pero... Me encanta eso, genera anticuerpos. Le voy incluyendo, sobre todo en mis presentaciones en vivo, ahí le meto más, pero en mi vida cotidiana lo ocupo siempre. Y bueno, ahora saqué Vendímelo, Love is Love, con Rebeca Black, así que, bueno, vayan a escuchar la Spotify. ¡Ay, rubio! A pleno. Bueno, vamos a, ¿te parece que mientras vamos charlando, porque la idea es que no dividamos la cosa, sino que vas cocinando y charlando, vamos a ser, entonces, empolvados, empolvados chilenos, por una cuestión geográfica, no estamos juntos, sino estaría encantado ahí, con vos, ahí, batiendo, revolviendo y armándolos. Así que, vas, es tu debut, ¿no? Tu debut, gastronómico. Es mi debut en Instagram, porque yo en mi casa cocino siempre, pero yo te conté que yo no soy tan bueno cocinando cosas dulces, yo soy más bueno... Mira la paradoja, me gustan las cosas dulces, pero yo creo que el universo me dice como, no, Dani, no cocines cosas dulces, porque si no vas a terminar comiéndotelo todo. Así que, bueno, esta yo creo que sería una de mis primeras veces cocinando algo dulce. Bueno, vamos, yo vamos a repasarte, parece, los ingredientes, porque esto igual es un IGTV, que si después lo subís, la gente, yo te paso la receta, y la gente la puede replicar. ¿Tenés cinco huevos por ahí? ¿Cinco huevos? Cinco huevos, sí. Cinco huevos. Pueden ser cuatro o cinco. En realidad, viste que los huevos tienen un tema con el tema del tamaño, ¿no? Es real, no son exactos. Pueden ser cinco huevos como para... Está perfecto. ¿Qué tal sos rompiendo los huevos, Dani? No, increíble. Yo soy para hincharlos aún mejor. Acá dice, no me rompan los huevos, viste, como no me molestes. Bien. Una taza de harina común, ¿tenés por ahí? Sí. Bien. Vamos, vamos, yo te voy, vamos a afrontar todos los ingredientes. Sí, esto es simple huevos, sí. Dicen, ojalá fuese vegano. Yo les digo, yo la verdad hago cocina de todo tipo, hago cocina vegana, vegetariana, con carne, inclusive, inclusiva, todo, hago de todo, pero este es un postre y los postres es complicado. Hay uno que hago, que hoy no te lo di por un tema de tiempo, que es un brownie sin huevos, sin leche, sin nada. Es vegano, que es con batata, puré de batata, cacao, harina de almendras y avena. Y ya. Eso es una bomba. No tiene nada. Ahora, te lo voy a pasar. Otro día estaré por un momento. Hoy día estamos chilenes, así que vamos a ser empolvados y, bueno, yo soy vegetariano, así que, pero, claro, yo como soy vegetariano no me prohíbo comer huevo o lácteos. Lácteos, lácteos, claro. Intento no comer tan lácteos. Son lácteos, huevo. Claro. A mí me caen mal, ¿vos sabés? Los lácteos, un poco. Sí, a mí, bueno, yo creo que es que no soy tan bueno para los lácteos, excepto para el queso, es mi debilidad, así que... Bueno, no quería, no quería, no quería, digo, a mí me caen mal puntualmente, no quiero que se me ríen con lo que voy a decir, me caen mal la leche. O sea, literal, la leche tiene mucha lactosa, entonces, no me caen. El queso va... Mejorís aquí comentar un brownie de marihuana. Bueno, eso es para una edición más, fuera del horario del alcance de niños. Claro. Hay un, creo que un programa o alguien que hace tipo, hay unos cocineros que hacen tipo todo con marihuana y, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, no es el tema. Espérame, ¿la harina? No, bueno. Sí, la harina son... Yo trato de más o menos, que no sea, que sea más o menos, viste que lo dulce es exacto, pero por taza. Más o menos son 140 gramos de harina, pero si no tenés como pesando, es una taza de harina y está bien, son 140 gramos. ¿Una taza como esta o una taza como esta? A ver. Porque si no tenés como... Una taza... Es la clásica, exacto. Esa de tiene una taza de harina, son 100... Ponele... No la pongas hasta arriba, 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 sino dejarle como un... ¿Una taza como esta? Claro. ¿Como así? Exacto. Claro, sí. La última, si vemos que quedan... Es que no quedan tan... Cuando hacéis la mezcla, todo... La última, eso lo regulamos con un poquito de agua y estiramos la masa y ya. Pero va a estar bien. No pasa nada. ¿Polvo de hornear? ¿Tenés? Sí, aquí. ¿A mano? Muy bien, perfecto. Mirá, vos es que yo... Bueno, vos no estás haciendo ningún canje, es todo que lo compraste. Sí, todo es de mi casa. Por eso, yo generalmente lo que hago es o les bruleo la marca con una etiqueta o embosito, sino que nos paguen, Dani. Si quieren que mostremos marca, que nos paguen. Sí, pero no tengo como taparlo ahora. No, está bien. No, está bien, yo te digo la más cake. Nada, ya saben que Dani cocina, así que en Chile, sponsors, pueden acompañarte. Sí, pueden llegar, pueden llegar. Obvio, obvio. Bueno, azúcar impalpable, como le decimos acá, o glas, glas, que no es la común, sino... En Chile le decimos azúcar flor. Flor, exacto. Yo te puse azúcar flor, que acá no le decimos flor, acá le decimos impalpable, o glas. Ah, ya, perfecto. Impalpable. Impalpable. Sí, es la más, es rarísimo. Impalpable. Sí. Bueno, ese azúcar, ahí tenés 300, es una taza. Esa sí ponele en la tacita, la misma que en la harina. Espérate, ¿tengo que ir poniendo todo ahora? No, 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 no. Vamos a aprontar, vamos a aprontar los ingredientes para que, para que vayamos haciendo por parte, porque no es complicado, pero hay que hacer dos partes, y la gente que vea. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y, bueno, hasta ahí tenés todos los ingredientes a mano. Entonces, 5 huevos, una taza de harina, que son 140 gramos de harina común, una cuchara de polvo de hornear, una taza de azúcar glas, y el dulce de leche, por eso aparte que el dulce de leche, ya cuando estén las tapitas. El horno, el horno, anda prendiéndolo. Muy bien. Prendelo y déjalo, tiene que ser 180 grados. ¿Qué significa 180 grados? Que sea un horno a mitad, que no sea un horno al máximo. Perfecto. Porque no se tiene que arrebatar, y más esto que se hace rápido. Es un horno mediano. Listo, prendelo. Para dejarlo ya, que agarre. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a romper los 5 huevos, pero vas a separar la clara de la yema. Entonces, por eso necesitas dos bowls. Ya, perfecto. Tengo este y tengo este. Perfecto. En el grande, en el grande, deja las claras porque vas a hacer el merengue, lo vas a batir después como un merengue. Perfecto. Viste que el merengue se inflama más. Y en el otro, mete las yemas. Perfecto. A ver, voy a intentar hacerlo bien. Sí. No pasa nada. Todo, mirá. Yo creo mucho en la cocina que tiene que ser con amor, que es lo más importante. Ahí va, ahí va. Claro, ahí dice, ahí dice dicha, se arrebata. Exacto. Si el horno está muy fuerte, como no es una cosa, son tapitas de alfajor y son finitas, se arrebata. Si está muy caliente el horno. Le cayó, le cayó un poco de clara a las yemas. No pasa nada. Es mejor que le caiga un poco, pero peor es que le caiga la yema a las claras, ¿entiendes? El merengue tiene que ser merengue. Sí. Pero bueno, buenísimo. Es más, si no podés... La cámara que hemos la tenés en un trípode, ¿la tenés? Sí, en un trípode. Ah, porque yo te dije si la podías como acercar un poquito, que se te vean en este momento las manos, como para que la gente te vea un cachito, para que se te vea más bien. Bueno, sos todo terreno, Ani. Estás en la cocina, en la música, me encanta. Lo estoy intentando ahora, les juro que lo estoy intentando. A ver, veamos. Ah, si esto... La tecnología nos permite hacer hartas cosas. Ahí. Exacto. Ahí, claro. Entonces la gente puede ver de qué estamos haciendo. Estamos separando. Estamos separando las yemas de las claras. Exacto. Y mientras tanto vamos charlando. Entonces estábamos hablando del lenguaje inclusivo, que vos me estabas metiendo, que hacías canciones un poco que sean... Me dijiste que no tengan el lenguaje inclusivo. Digamos que sean un poco genéricas. Esa era la palabra. O sea, es que no es que esté tratando con toda mi fuerza, sino que estoy intentando también incluir a todas las personas con el lenguaje inclusivo cuando puedo y cuando de repente no me nace ponerlo, intento que la letra, aunque no ocupe el lenguaje inclusivo, no vaya dirigido ni a hombre ni a mujer. Está muy bien. Y en alguna de tus canciones hablas de amor, ¿no? ¿Cómo? En alguna de tus canciones hablas de amor, claramente. Hablas de amor, digo, ¿no? Porque el amor es un... De hecho, yo así siempre hablo de amor. Por eso. Hablas de amor. Te han roto mucho el corazón, Daddy. Yo creo que no. Yo creo que yo... ¿No? Yo creo que yo fui más malo. Mirá, tan rosado que se te ve y tan malo al final. O sea, no es que te dé malo. Yo creo que también el tema como de no haber asumido mi sexualidad a tiempo hizo que tal vez hiciera infeliz a bastantes de las niñas con las que estuve cuando fui más chico. Sí. Y no fue mi intención ser malo, pero lo fui. Yo creo que no fui muy buen novio en mi adolescencia. ¿Pediste perdón en algún momento a alguien, alguna chica que te cruzaste después? ¿Te le pudiste... que sentiste que... que como no había sido bueno? Sí, le pedí perdón a mi exnovia, pero ella no... no me respondió. Se quedó dolida, ponele. Ponele. No sé, la verdad, no sé. Ella igual ahora está en otra relación. Quiero respetar eso también. No sé qué tipo de relación tiene. Tampoco puedo decir que la conozco ya muy bien porque hace muchos años que no estamos juntos. Claro. Ay, se me cayó un pedazo de casta. Te puse nervioso con el amor, la relación. Sí. Pero... Bueno, por eso es... Sí. Pero sí, fue una relación muy linda. Aunque justo hoy ya estaba pensando como en la última canción que me dedicó. Sí. Ah, ella es cantante. Ella es cantante también. No, no es cantante. Me dedicó a una canción de romántica igual, pero muy dolida, supongo. No, no supongo. Sí. O sea, la verdad es terrible. Porque la letra... Sí. No sé si tú has escuchado alguna vez una canción de Talía que dice... Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Y después al final decimos... Porque siempre me hiciste inmensamente triste. Y yo como... No. Me dedicaron a esa canción. Qué terrible. Sí. Esa letra me dedicó. Bueno, por ahí igual no hay que hacerse cargo tanto de... Yo creo que, a ver, uno hace camino al andar, ¿no? En la vida nos pasan cosas, nos rompen el corazón, rompemos el corazón. Digo, también eso hace la riqueza de las personas, ¿no? Digo, que vos puedas expresarte, que seas quien sos, que te puedas haber deconstruido, que hoy puedas incluir lenguaje inclusivo, que puedas tener un público que te apoya y te acompaña tal cual como sos, que no tenés que esconder nada. O sea, que... Y eso está buenísimo. Sí. Es un crecimiento. Y la alegre de haber pasado por tantas cosas. Obviamente yo también tuve muchos procesos, también sufrí bastante. De hecho, en mi primera relación con un chico creo que igual sufrí bastante. Así que tal vez pegué ahí mis pecados. Sí, igual yo creo que el amor... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el amor es universal. Volvemos al punto. No sé qué opina la gente. Pero para mí el amor no importa si es con una chica o un chico. Es mi cumpleaños, nos dice galletas coreanas. Así que le mandamos un beso. Sí, es su cumpleaños. Necesita apoyo emocional. No han sido tan buenos, así que ayuda, necesito más emocional. Feliz cumpleaños, mi amor. Galletas coreanas. Ahí le mandamos. Sí. Y no, yo creo que el amor es universal y que no importa. Son dos personas que se encuentran, dos energías que se encuentran y a veces funciona, a veces no. Exacto. Y sí, siempre uno pierde más que el otro. Es así. Sí. ¿Qué le vamos a decir? Como dice la letra de Ada. The winner takes it all. No puedo ahorita relacionar todo con música. Soy demasiado... No, pero me encanta, me encanta. Bueno, vamos, yo te voy llevando por el tema de que, como viste que la gente entra, sale, entra, sale. Vamos contando. Estamos haciendo empolvados, estamos haciendo empolvados chilenos, porque bueno, elegimos una receta típica y me parecía que lo justo que le hiciera el chileno en su país con sus ingredientes. 100% chileno. 100% chileno. Y aparte porque yo cocino, así que yo cocino y quería no cocinarlo, quería charlar. Y sí, mostrar a tu faceta de cocinero en las redes. Bueno, esto nos separamos, cinco yemas de cinco claras. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a agarrar la azúcar glass y le vas a poner a las claras la mitad de esa azúcar. ¿Querés enfocar de nuevo un poquito la... ¿La mitad de todo esto? No, 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 era una taza de azúcar glass. ¿La mitad de una taza? Sí. Agarrás una taza y la ponés, la llenás de azúcar glass. La taza como la de harina. La mitad de esa taza le vas a poner a las claras y las vas a batir, como un merengue. Ya. Y la otra mitad la vas a mandar a las yemas y las vas a batir también un poco, pero para que se integre. Espérame, estoy... Es fácil. Es una receta súper sencilla. La verdad es que no es muy complicado. ¿Por qué estás asustado? Porque siento que yo no cocino tan bien las cosas dulces, entonces me da miedo pasar... Mirá, no pasa nada, porque si no llega a salir como lo esperábamos, igual está genial. Porque, digo, estás intentándolo, es lo más importante. Bueno, voy a intentar mejorar mi receta, lo juro si es que no me sale bien. Si es que me sale bien... No, bueno, pero confiemos que va a salir. Bueno, vos tendrías que haber hecho el truco que por ahí hacen los cocineros que ya tienen lista la receta, ¿viste? Ahí está, ahí está, listo. Perfecto, la mitad de eso se lo pones a las claras, exacto. La mitad. Listo. Y eso lo batís con el batidor. Ya. Si no tenés batidor eléctrico, la gente lo puede hacer con dos tenedores o con una batidora de mano. La batidora, bate que bate... El chocolate, no, después había una, bate que bate... El chocolate... Mal. ¿Querés enfocar un poquito lo que estás haciendo para que lo vea la gente? Estoy haciendo, mezclando... Sí, pero... Dale, dale, dale para que no se corte. Con ganas. Ay, qué miedo. Sabe todo. No, no, pero tranca. Va bien. Perfecto. Y aparte, el merengue se hace... Tiene que quedar un merengue. Las claras tienen que quedar blancas y firmes. Bueno, el merengue italiano, que es el que comen en las tortas, ¿viste? Cuando uno come una torta de merengue, que le ponen el merengue, lo que se hace a eso es ponerle un poco de almíbar caliente y se cocina la claras y queda un merengue como duro. Como, no duro, sino como cremoso. ¿Cómo sé si queda listo? A ver, mostrame. No, le falta, le falta un rato. Dale, dale, que tiene que quedar como una espuma. Como el merengue se tiene... Dale tranquilo, con todo y mientras tanto vamos trabajando. No pasa nada. Sí. Y la gente, por ejemplo, ¿qué es lo que...? ¿Tuviste alguna situación así incómoda o una propuesta osada? Por ejemplo, estuve hablando con un colega cocinero que se lo querían llevar a una provincia con un avión, con dos padres, para que se empezara con el chico y la chica, por ejemplo. Le habían ofrecido eso a ese chico. ¿Le pasó algo así en algún momento? ¿Una situación así casi extraña? ¿Cómo incómoda? Perdón, es que no te escucho tanto con la batidora. Ah, que si tuviste alguna... Hoy las ven, están muy locas. Digo, si tuviste en algún momento, por fuera de lo artístico, alguna propuesta extraña, que dijeron, no sé, Dani, te queremos, no sé, llevar a la China para que te acuestes conmigo y mi novia o novio, por ejemplo. Te estoy tirando... Eso puede ser una cosa. Puede ser, Dani, te queremos llevar a un show privado de un jefe que haré para que cantes o cosas así raras. ¿Te pasaron cosas locas? Sí, cuando era más chico, con top aquí, en televisión, muchas señoras nos decían sexo por dinero. Muchas, muchas, muchas. Literal, yo creo que, no sé, Semanal tenía tres mensajes de eso. Y yo tenía terror, porque yo era muy niño, yo era adolescente, entonces tenía miedo. Pero eso es como lo más terrible que me ha pasado. Y las otras cosas como terribles es que también tuve un acosador y eso fue muy difícil, pero no es una propuesta, es como... fue un acosador. Claro, sí. Es que, bueno, eso es lo loco. ¿Cómo va el meningar? Mira, va el manquito. Va bien. ¿Sabés qué? Te das cuenta cuando ya está, porque para un cachito, va a ir levantar así, levantarla para ver cómo está la textura. Le falta un poquito, dale un poquito más. Mira. Sí. Que tenga burbuja. Es una fiaca la batidora, pero bueno, es lo que hay. Es así la... al máximo. ¿Qué te iba a decir? Sí, pero aparte la gente está muy loca también, ¿no? Sí. O sea, pero el otro día, el otro día, claro, me contaba un cocinero que lo querían llevar con un avión al sur de Argentina como para... como una mula, no sé. Terrible. Aparte, digo, lo loco de la gente, igual nada, cada loco con su tema. Pero bueno, yo te lo preguntaba porque sos artista, sos público. ¿Fuiste actor también en algún momento, ¿no? ¿Aposte? Que si fuiste actor también en algún momento ¿te dedicaste a la actuación? ¿No? Me hubiera encantado. Realmente yo hubiera amado ser actor. Yo creo que era uno de mis sueños. Cuando yo era chico moría por estar en una serie en Chile que fue muy conocida que era como tipo high school musical pero versión chilena y yo moría por estar en el Orian pero no estuve. Mis padres no querían que yo estuviera en televisión tan chico. Bueno, de hecho, no querían que estuviera en televisión así que... No te lo comentaron. Eso te soben así. Y te liberaste. A ver cómo va eso. ¿Cómo vamos? Yo creo que... Mirá, la idea... A ver. Está perfecto. Bien. Ahora lo que vas a hacer es batir las yemas con el azúcar, la otra mitad del azúcar, batir las yemas y una vez que batas las yemas las vas a meter pero estaría bueno que lo firmes un poquito porque se te ve solo la cara para que se te vea la receta un poco. Yo te voy guiando para ahí. Exacto. Ahí. Ahí me dicen ¿De dónde salió este camino? Un saludo. Bastroch, te mando saludos. No te voy a contar toda la historia. Me gusta molestar. Y bueno, el bigote genera, el bigote genera cosas, ¿viste? Mira, mientras uno genere cosas negativas, todo bien. No, no. Yo igual me río. Yo los leo y ahí vi que alguien te dijo que, por ejemplo, separaba la yema de la clara con una botella que es una buena forma. Voy a agarrar una botella y haces así. Hubiéramos hecho eso y hubiera sido divertido. No me di cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Te mando un besito. No sé si es más rico el daño o los empolvados. Muchas gracias, mi amor. Salud. Bien. Bueno. Tenemos, entonces vas a meter entonces la mitad de la tos de azúcar con las yemas y las batiz. No importa que se manchen un poquito con el merengue de ese que está en la espátula porque total va a estar todo junto después. Ya. No pasa nada. Aparte, solamente para integrarlas porque después, yo te explico, ¿sabes por qué uno se bate después con batidora? Porque le bajás la espuma. Entonces, con una espátula se mezcla todo. No tengo espátula. Eso no tengo. Bueno, no importa. Tenés, veo ahí de fondo una cuchara o un batidor de mano, ¿verdad? Lo que tenés de fondo ahí. En el... ¿Qué tenés ahí? Eso. ¿Qué es? Una cuchara de mano que aquí ocupé para protestar 20 veces. pero esa te sirve. Eso te sirve como espátula, perfecto. Ah, ya, maravilloso. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Con qué tú...? No, la otra me gusta más. ¿Con qué estuviste protestando? ¿Qué estuviste haciendo? Ay, aquí en Chile, aquí en Chile hubo una revuelta, un despertar social muy, muy grande a nivel nacional. Contame. Bueno, nosotros además de la pandemia teníamos también y tenemos aún el tema de nuestra revuelta social maravillosa por lo demás, yo tengo que decir. Estoy a favor de ella. Contame igual un poquito. Contame un poquito porque la gente de mis seguidores no saben qué está pasando. Para los seguidores de Agus, en Chile ha habido una revuelta social porque en Chile el tema del capitalismo ha sido muy, muy brutal. No es que yo, tengo que ser honesto también, no es que yo esté en contra del libre mercado, no estoy en contra de ciertas cosas, pero aún así no creo que uno debiese de que, o sea, no creo que un país deba preocuparse solamente del progreso económico descuidando tanto el progreso social. En Chile tenemos muchos problemas sociales, mucho, 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 la desigualdad es demasiado grande. ¿Cómo acá? Sí, bueno, Argentina también lo mismo y realmente nosotros esperamos que haya un cambio y ahora, bueno, el 25 de octubre que es el día de mi cumpleaños se vota por crear una nueva constitución por la que yo estoy de acuerdo, así que yo personalmente voto, apruebo Convención Constitucional para que lo sepan mis seguidores también y si tienen la posibilidad de votar voten como yo. Está muy bien. No, está muy bien porque nosotros somos países hermanos y bien políticamente yo la verdad no tengo ningún tema pero hubo muchos temas entre Chile y Argentina en su momento pero yo no creo mucho, vos sabés que cuando uno madura y crece y no me considero viejo pero tengo 36 años eres joven un niño me mantengo me mantengo lo que yo digo es que hay que madurar y que pensar de que somos todos latinoamericanos que somos todas personas que queremos que nos vaya bien que nos vaya bien es así hablamos de política y la gente se nos va más allá de eso sí, a veces pasa porque en Chile por lo menos hay muchas opciones de lives siempre y la gente de repente se va para el lado para ver qué están dando y además esta es hora de lives aquí en Chile por lo menos con la pandemia ha sido increíble esto de los lives y personalmente yo creo que tenemos que preocuparnos un poquito más por la persona que está al lado mirar más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos y abrir un poquito también nuestros horizontes y poder entender que no todas las personas tienen los mismos privilegios que uno no todas las personas tienen la vida que tiene uno y bueno preocuparse de que cuando otra persona está bien entonces por consecuencia yo también y eso es lo que creo yo esa es mi postura en la vida en general sí sí no que ahí leo a alguien que es argentina que dice en argentina si sabemos lo que pasa en Chile sí lo que pasa es que igual lo que cuentan los medios como pasa acá querés ir integrando mientras vamos charlando las yemas con el azúcar qué rico sí dale así batís las cinco yemas le pones el azúcar y las batís un poquito para que se vean para que se vean perfecto muy bien aquí bien no yo creo yo creo que que es eso digo no ahí elías dice sí a la empatía un amigo que nos escribe no yo creo que es eso digo no tengo que limpiar esto no importa porque después lo vamos a mezclar todo no pasa nada y las yemas no tienen que no tienen no tienen que que hacer espuma simplemente integrarse el azúcar lo mejor con la yema y nada es eso integrarlas ahí estoy integrando la batidora o sea como con esto prendelo igual prendelo un toquecín cuando entres y un poquito como para que lo haga más rápido que es un toque te larga un poco el polvo ¿no? una polvadera así mira empolvado empolvado vas a quedar el boda mira parece que yo voy a ser empolvado no el empolvado ahí volvió toda la gente mira hablamos cocina y vuelve la gente el pico ahí está integrado bien ¿qué pasó? con la ropa no bueno ya está listo ya lo tenés integrado perfecto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vas a agarrar y vas a poner en el bowl de las claras todas esas llevas batidas pero con esa espátula esa que hiciste de revuelta de protesta con esa cuchara de madera a ver eso lo vas a usar de espátula para vas a agarrar el coso de las claras y vas a meter vas a meter las yemas yo te hago con los dedos como si me vieras todas las yemas lo vas a meter ahí adentro ok vas a integrarlo con la espera ya no hay más batidor ya no hay más batidor esto ahí adentro aquí y ahora lo que vas a hacer es con cuidado no batiendo sino como con movimientos envolventes vas a ir mezclando ambas preparaciones son las 5 yemas batidas con azúcar flor más las 5 claras batidas con azúcar flor media taza de azúcar para cada una el daddy sería la dramática de masterchef dicen claro si fuéramos después me doy cuenta que no no sirvo para masterchef si entonces como que no serías un show sería muy divertido tener masterchef eso si eso si les aseguro diversión estupidez accidentes claro pero aparte esos programas lo que menos importa es que sepas cohesinar sino lo que importa es que seas divertido bueno sí bueno lo que vas a hacer es vas a mezclar vas a mezclar vas a poner el polvo de hornear le vas a poner una cucharada mezcla eso ahí dale integralo muy bien pero con movimientos envolventes muy bien así que no baje la espuma del merengue perfecto no lo mezcles tanto porque ahora vas a hacer así vas a agarrar de la taza de harina que te dije ya le vas a poner a esa taza de harina ponele ponele la cucharada de de polvo de hornear a ver espérame que estoy poniendo dale nos dicen dice elías que tenemos que ir los dos a masterchef mira imagínate te traigo al chistín y nos da aquel masterchef que divertido que me inviten a masterchef que tiraste todo no a ver por favor bueno no pasa nada tampoco tiraste tanto pensé que se le cae todo el paquete no no menos mal si no yo estaría matándome ya aquí no dale si agarraste una taza le mandaste una cucharada le mandaste una cucharada de polvo de hornear y yo te voy a decir un secreto que yo le pongo a todas las cosas dulces para resaltar el sabor que se le pone una pizca de sal ¿sabías? no siempre que hagas una torta un muffin bueno a mí me tenia una cucharada no te quiero distraer pero que sea una cucharada porque eso es lo que va a hacer que eleven las tapitas que eleven un poco una cucharadita ¿está bien ahí? a ver yo no alcanzo a ver pero mandale un poquitín más un poquitín más no un poquito más de polvo un poquito más un poquito más género un poquito más no no ahí ahí va entonces esa cucharada bien ahí mandale a la taza mezclala y ponele apenas como si dijeras una uña ¿viste la uña chica? del dedo de sal apenas como una pizquita ya espérame que estoy intentando revolver esto bien vos mientras tanto me podrías cantar algo algo de lo de lo que quieras me vas cantando vas revolviendo vas bueno puedo cantar lo que es mi última canción que la voy a escuchar en Spotify ya tiene más de 100.000 reproducciones y de hecho ya más de 100.000 sí o sí no sé cuál es el número exacto pero tiene bueno escúchame para que yo no te interrumpa yo te digo lo que tenés que hacer ahora y lo vas a hacer cantando ¿te parece? para que yo no te corte la canción me encanta es la mejor yo uso esa pero ¿sabes qué? le pones haces un dos vueltas de sal ya con que le hagas dos vueltas de sal está bien listo está bien listo entonces vas a hacer así yo te cuento que vas a hacer vas a mandar la mitad de la taza de harina en esa mezcla y vas a ir revolviendo una vez que integrás le mandas la otra mitad y en eso que vas a ir haciendo vas cantando ¿te parece? ya espérate la primera mitad ¿a dónde va? la primera mitad la mandas al bowl que tiene las yemas y las claras y vas con la cuchara también va a ir pero vas integrando a poco para que no sea grumo y haces la masa y ya tenés la masa lista para los alfajores ya perfecto voy con la mitad y ahí empiezas a cantar yo te dejo cantar ahí dale y si y si y si me just come here y alo y yo vendímelo don't be a friend of my love love is love y alo y yo vendímelo vendímelo Yo puedo ser tuyo, niño, tu Sasha Whatever, whenever, en la luna eso no falla Tú quieres contra la muralla Me encanta esa parte de una jugueta No puedo hacer prejuicio que te amarra Tú quieres, yo también Vamos, baby, atrévete Ya por no tirar la toalla Quizá yo no quiera mañana Si no arriesgas nada Te vas a ocurrir ¡Ay, qué lindo quedó esto! ¡Esa! ¡Dame! ¡Mira, me quedo con un pejocito! ¡Aplaudo! ¡Esa! ¡Bravo! Bueno, sos un genio La otra, dale La otra parte Y terminás de integrar, sos un genio, divino ¡Ay, muchas gracias! Y va saliendo linda, ¿viste? La masa que quedó como esponjocita Muy linda la masa Bueno, yo te explico qué va a pasar ahora Si no tienes, te dije que manga de cocina Pero la gente si no tiene manga de cocina Cuando compran los sachets de leche Se cortan y se usan de manga Quedan espectaculares Les cuento para que puedan reciclar también ¿Cuál? Ahí te dicen ¿Los sachets de leche? Esa mezcla, en realidad, para poder hacer las tapitas Lo ideal es ponerlas en una manga Yo no sé si tenés manga de cocina No, pero mira, tengo esto Yo lo que te dije es Como alternativa podía hacer un sachet de leche Pero vos leche no tomás Que los sachets de leche, cuando los vaciás Viste que cortás la puntita Sí Del otro lado Le cortás todo al extremo La lavas, le das vuelta y te queda como una manga Ay, mira, no tenía idea Pero es una forma de reciclar, digo Y si no, y si no Se puede hacer una bolsa de plástico también Pero una bolsa de plástico que tiene ser Las del Ziploc Las que son No quiero decir marca, pero digo Di marca A mí me da lo mismo Ya tengo de estas Esas Esas que acá se llaman Esas, exactamente Esas que se usan para freezer Para todo Yo soy tan acostumbrada Que me tienen censurado en la tele Que no puedo decir marca Si no pagan Que no digo ninguna marca Ya te coso Yo no tengo ningún problema Con decir marca Porque yo no O sea Por más que sea publicidad Y en parte sí lo es Bueno Y sí No se puede evitar para la cocina En particular Bueno Bueno, pero ¿sabes qué? Te digo una cosa Tenemos que buscar una marca Que esté en Chile En Argentina Y que Nos pague Ahí continuamos Claro Hacemos un negocio Me encanta Los argentinos siempre con ganas de lucrar con todo Obvio Hay que hacer negocio Entonces ¿Qué hago? Ahí vas a poner Bien O sea Ya tenés la masa Entonces ¿qué vas a hacer? Vas a poner Toda la Un poco Porque Es chiquita esa bolsa ¿No? Sí A ver si tengo otra más grande Déjamelo Si tenés una más grande Lo que tenés que hacer Pará 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 Antes de hacer eso Agarrá la fuente del horno Y ponele Un poco de 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 aceite O manteca O lo que tengas ¿Tenés aceite en el aerosol? ¿Por casualidad? ¿No usás? No No Tengo solo ¿Qué tenés como? Como aceite de oliva No Porque nos va ¿Manteca tenés? Mantequilla Eso Mantequilla Como dicen ustedes Manteca Bueno Bien ¿Qué vas a hacer? Vas a ¿Por qué? Me empezó a dar calor Sí Entonces Bien Mantequilla Básate Yo te explico Cómo vamos a hacer Para que no se No se pegue Vas a agarrar El papel de manteca Papel Manteca No sé cómo se dice En Papel Papel Mantequilla Bien Acá papel Papel Manteca Es lo mismo Papel Mantequilla Papel Manteca Cortás el Pedazo Que 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 sea el total De la De la fuente ¿No? El largo De la fuente Y para que se pegue Si le pones aceite de oliva Tengo miedo Que queden con gusto Aceite de oliva Y quedaría muy feo O sea Un poco difícil Yo uso aceite De oliva Para cocinar Mi tanda Pero para lo dulce Bueno Entonces Para que se pegue a la fuente Le pones un Agarrás un poquito De manteca Y con los dedos La desparramás En toda la La fuente Primero pongo En la fuente Que igual siempre le pongo Papel aluminio Bueno Ah Siempre le pones ese papel Bueno Sí Para que no manche tanto Porque después No me gusta Qué prolijo Bueno Pará Pará Lo que por acá Porque si usamos El papel aluminio El papel aluminio Se va a pegar eso Entonces Ponerle el papel aluminio Un poquito de manteca Con los dedos Ya Poquito Algo Algo que Sí Poquito Como para Que después De ese papel manteca Se pegue Algo así como ¿Esto? Como si dijera Exacto Y eso con los dedos Así Bien Ya Es justo Justo esto Lo que me da Es coser Ah Y bueno La cocina Para ensuciarte Mucha contaminación Dicen Po Mucha contaminación Po Dani Sí Po Como dicen ustedes Sí Po Hablan muy Muy rápido Ustedes Los chilenos En general Hablamos rápido Yo siento que igual Yo tuve que neutralizar Un poquito Mi español A veces me cuesta Sobre todo Cuando no tengo Tanto contacto Con extranjeros O extranjeros Porque yo partí Haciendo videos En YouTube También Bien pequeño Y Tenía mucho Público De afuera Entonces necesitaba Que me entendieran Bien Y tuve que neutralizar De hecho Muchas veces En Chile Por ejemplo No sé Cuando Antes de la pandemia Me subía un Uber Por lo general Me decían ¿Y de qué país eres? Y yo Soy de Chile Y me decían ¿Pero cómo No tienes Acento chileno? Y yo como O sea Se notan ciertas cosas Pero ¿Sabes? ¿Sabes que tenés vos Que me doy cuenta Que te escucho? Aspirás Las S del medio No tienes Acento Digo Eso se llama Yo lo tengo Porque soy el interior Yo soy de Córdoba Del sur De Córdoba Pero de No soy de Buenos Aires No soy porteño No soy che Boludo Como me dijiste hoy ¿Te dolió? ¿Te dolió? No No me dolió Pero yo vivo en Buenos Aires Por mi profesión Pero no No soy porteño Y nosotros En el interior Por eso te digo Que tenemos Todos una misma base En el idioma español Aspiro las S del medio Digo Los otros días Las Las eras Y ustedes también Los chilenos Siempre Los chilenos Siempre hacen eso Siempre Siempre Aspiran las S Las S Por eso se llama J Andalusa Nosotros en vez de decir Los dedos Decimos Los deos Los deos Oye Los deos Eso viene del Eso se llama J Andalusa Viene de Andalucía Sí De nuestros Contestadores Me doy cuenta Viste que los españoles Hablan todo Como Los andaluces En general Aspiran todas las S De hecho Yo seguí hace años Un youtuber Andaluz Y él Habla todo así O hablaba Bueno habla Debe seguir hablando Ya no lo sigo Hace muchos años Hace muchos años ¿Ves? A años A años Eso Tal cual Y Ahí va Sí Quiero que Que muestres Que muestres un poquito Lo que estamos haciendo Porque se te ve Entonces A eso Que vos igual Lo del aluminio Expliquemos a la gente Que es una manía tuya No es necesario Sí No es necesario No es necesario Una manía mía Perdón Sí Eso no En realidad A esa fuente cuadrada Se le pone un poco De manteca o aceite Y se pone ese papel Manteca o mantequilla Encima Bien Pones todo el papel Igual ahora Cuando ponga Los alfajores Sí quiero que los enfoquemos Para que vea la gente Cómo van haciendo Los Los Las tapitas Me ven Haciendo Ah no Ay no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se me cayó la nueva O sea El papel Higiénico este Encima De Del agua Pero no se alcanzó a mojar Menos mal Bueno Aquí puse Bien Te voy a mostrar Un resultado final Del papel Manteca Manten el resultado Camilo y Evaluna Che Dicen acá No sé Evaluna Y yo soy Camilo Yo soy Evaluna Cantemos Cantemos ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé ¿Qué me mata? Yo no sé Y de Camilo No sé Evaluna Yo no tengo ni idea La única que sé Sí La del tatú La del tatú Es de Camilo No Tú Tú Nadie como Tú Tú Nadie como Tú 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 Yo te sigo Porque no tengo ni idea Pero bueno Aparte Te voy a decir una cosa Yo soy como Grillo de Inodoro Yo soy como Grillo de Inodoro ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque canto Para el culo ¿Qué le dije? Imagínate No pego una Aquí vengo Ahí va Bien Apelmate Que ella Sobre la fuente Ahora Vamos a hacer la magia Vas a poner Todo tu 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 masa Que hiciste Que le repetimos A la gente Ah, me preguntan ¿Dónde compré esa camisa? Bueno, no la compré Te cuento Ari Feli Mi camisa es de This is Feliz Navidad Ahí pasó Chivo Porque es una marca Que me viste Que me regala ropa Para la tele Y son divinas Esta es de los Simpsons Pero tengo De Tambú y cerebro Es linda, ¿no? Te tienen que mandar De regalo Ahí Ahí Dice Feliz Navidad Mándale una Dani Rye ¿Rye? ¿Es? ¿No? Sí, Dani Rye Dani Rye Dani Rye Originalmente era Dani Rye Pero después ya toda la gente le dijo Dani Rye Dani Rye Que te tienen que mandar unas camisas de regalo para tus shows Ay, yo feliz Sí Tengo que poner esto, tengo que poner esto en la manga, ¿no? Sí, ahora filmarte un poquito, mostrala para que se vean tus manos, la cámara acomodarla Perdón que te rompa un poco, pero para que la gente sepa que estás haciendo Te perdono Te perdono por romperme los huevos Ya lo rompiste vos Bueno Bueno, como no hay una manga Dani Rye está usando una bolsa de esas que se usan de Que se compran en el supermercado para envases de congelados En realidad no te voy a mentir Ah, Marce Sí Estas yo las reciclé Ah, bueno En realidad no venían puras cosas selladas dentro Y dije como, ¿por qué voy a perder las bolsas? No, las voy a ocupar para cocinar Así que La masa, nos preguntan, ¿la masa tiene que quedar medio líquida? Sí, porque, te voy a explicar, la masa esa justamente se usa la manga Para que hagas como una especie de, como merenguitos Como si vos dijeras, haces así Y queda como una cosita aplastada líquida Que tiene que estar separada una de otra para que no se peguen Y leven un poquito Eso en 7 minutos está aparte Es una masa muy rápida de cocinar ¿En serio? Mira, soy el peor Sí, claro No siento esto, soy el peor Por ahí, por ahí con cuchara se podría hacer Lo que pasa es que tendrías que hacerlo Con una cuchara medio hondita Como un cucharón, ¿no? Para que quede como una Pero me da la sensación que con la manga vas a poder controlar mejor el alfajor Lo que vas a hacer, la forma Voy a hacerlo con una cuchara ¿No tenés cucharón de sopa? No No, bueno No pasa nada Ves, te dije No pasa nada Soy el peor Pero no, porque ¿sabes qué? A la gente hay que mostrarle lo que uno hace con lo que tiene también Porque no todo el mundo tiene todos los utensilios Ni nada Se ve asquerosa esta bolsa No importa Dale nomás Te hago una consulta De acá de Argentina Que te conoces algo de músicos Así que ¿Tenés a alguien que te haya inspirado? O nada Más allá del rock nacional ¿Qué músicos conoces de acá? Por ejemplo, me encanta Pablo Londra O sea, Pablo Londra Estoy peor Estoy malísimo Pablo Londra me encanta Bueno, lo último que ha sacado Tini me ha gustado bastante Tini la verdad que creció mucho Realmente Lali me encanta también Sí Me gusta mucho también Bueno Pero estoy intentando hacer dos cosas a la vez Y como que soy pésima Y no podés comer chicle y caminar al mismo tiempo ¿Miranda te gusta? Sí Ellos han sido gran inspiración para mi carrera Amo Miranda, dice ahí Diego Diego Bueno, Miranda en su momento fueron como bastante precursores de un tipo de estilo musical que no existía Ok, no, no, no De un pop muy kitsch Claro, un pop muy postre Muy postre Me encanta ¿Cómo vendría siendo eso postre? Y como lo que estamos haciendo Como un pop muy dulce No dulce de tierno Sino muy, como decís vos kitsch Como de repostería francesa ¿Se entiende? Como un pop con colores A comida y a repostería Pero Yo no soy repostero, ¿no? Soy cocinero, pero Que hay una gran diferencia Porque es muy difícil la repostería Pero Pero lo que te digo es que yo lo asocio con los Sí, si lo tuvieras que asociar con una comida Lo asociaría con los macarrón Los alpajorcitos Eso sería mirando ¿No? ¿Cómo? Sí, sí Que yo asociaría a la música de Miranda Con los macarróns Ponele ¿Vos a tu música ¿Con qué lo asociarías? ¿Con qué lo...? Yo lo asociaría como con un Dulce agridulce ¿Como qué? ¿Por ejemplo un cerdo con salsa de arándano? No, como Esas comitas Que tienen azúcar Pero que también salen como muy ácidas Ah En el fondo Porque en el fondo hay acidez Yo siento que Al principio hay acidez Como... Así como... Y después hay pura dulzura Está bueno eso de la analogía Me gusta ¿Cómo va la manga? A ver Tampoco la pongas a que reyente Porque después cuando lo... Se te va a reventar Cerrada con una gomita elástica ¿Tenés? ¿Por casualidad? Creo que sí Déjame ver Espérame Es que está conflictuado Solo con... Tranquilo Tranquilo Veo que tenés unos talks Con el tema de Que no se ensucie nada Más que Que no se ensucie nada Que no se ensucien mis manos No sé por qué Siempre me ha dado tanto asco como... Con las manos sucias Sí Como tener así las manos No me gusta Entonces... Bueno Pero... Pero las tenés Las tenés sucias Con cosas ricas De última ¿No? ¡Ay sí! Está muy rico Ya espérame Que me pierdo las manos Por eso Está muy bien Para la gente que se suma ahí Estamos haciendo Empolvados Chileros Una receta Típica de Chile Pero que en realidad Te digo que la mayoría Yo buscaba recetas Salvo ustedes que tienen La parte del mar La parte de la cocina Medio Eh Si se le puede decir Mediterránea Eh Después tienen cosas Muy parecidas ¿Con quién? Como que no hay una Con Argentina ¿No? Ah sí O sea No hay una gran diferencia De cocina Ay qué rico Esto ya sabe Muy rico Ya sabe rico Cuando se cocine Mejor Ya A ver Bien Bueno Entonces Yo te reconoce Sí Yo te digo un elástico Porque La idea es que No sé Cuando aprietes Que no aprietes fuerte Pero que digo que Que quede como algo que Firme ¿No? Para que Amo el acento argentino Ay muchas gracias Eh XM Cuatro Rip Eh La verdad es que Que tengo Yo la última vez que fui a Chile Fui hace Como Diez años Casi diez años Fui a grabar un comercial Porque acá No sabes que Castean Eh Actores Y los llevan a Porque somos baratos Básicamente Entonces Somos No Pero siempre fue barato Argentina En relación con Con otros países Entonces Acá por ejemplo Yo lo grabé en Chile Pero grabé un comercial En Perú Y pasé por Chile Eh Pero amigos míos Han grabado para la cerveza Escudo Escudo Que yo Que yo una vez Casi quedé para uno Y al final quedó Un conocido Pero hacían muchos Castings de cerveza Acá en Argentina Y se grababa Y se llevan todos los argentinos Para grabar en En Chile Te juro Aquí en Chile Los audiovisuales Es muy barato Como Comparado con otros países Por lo que me doy cuenta Hacer Comerciales Aquí en Chile Es barato No sé si pagarle A las personas Que aparecen Es barato Pero Hacer Eh Sí Bueno acá Hoy por hoy En Argentina Estamos tan devaluados Que estamos muy baratos Muy baratos Bueno sí Espérame Yo voy a tomarme Un poquito de esto Sí Tranquilo Yo Mira Me fui tomando el vinito Y en un ratito Me tomo otro ¿No? Porque Es como En un rato Bien Ya tenemos entonces La manga La manga Bolsa reciclada Con la preparación Le vas a cortar Le vas a cortar Con una tijera Una de las puntas Eh No hagas algo tan grosero Para que no se te salga tanto ¿Se entiende? Como Un Espérame Voy a buscar tijeras ahora Ahora Voy y vengo Dale Cinco segundos Yo hablo con la gente Un poco acá Que estamos esperando a Dani Y pueden hacernos preguntas Me encantaría A la gente de Chile Si me puede Sugerir recetas De ustedes Para que pueda hacer En mis próximos programas Cosas que sean fáciles Que les parezcan ricas Eh Porque me gusta Me gusta en mi cocina Como ir incorporando cosas Así que Bienvenidos Ahí Con sugerencias Me pueden mandar Ay Qué linda ¿La adoptaste? Sí La adopté este año Ay Para mí No hay nada más lindo Que adoptar Porque La gente compra No me parece mal Pero El adoptar Es como Doblemente Valioso Sí Bueno En realidad Yo no estoy muy de acuerdo Con comprar Para ser honesto Pero también Esos perritos Necesitan familia Eso no se puede Evitar Es un Un círculo Un poco difícil Como de romper Pero Adoptándose Se facilita más Ya Sí Aparte Le estás dando Bien Listo Bien Cortaste un poquito La punta Sí Bueno Yo lo que te propongo Es que en la fuente No lo hagas En el medio Sino que hagas Tres tapitas Por Por hilera Que no se peguen Que sean Distantes Con que hagamos Con que hagamos No sé Cuatro o cinco alfajores Está bien ¿Verdad? O sea La idea es que O sea Que no hagas Hacer tamaño Que a vos te parezca Tamaño de alfajor Así Como si dijeras Mira Un alfajorcito No te olvides Que eso va a elevar Y va No lo hagas De tamaño tan real Sino que lo hagas De un tamaño Un poquito más chico De lo que sería El alfajor Porque eso se Se va Cuando se cocina Se va a expandir Ya No sé si Se puede bajar Un poquito A la luz No veo No Tendrías que bajar La luz Y acercar un poco La cámara Si no Para Que se vea Porque se ve blanco Se ve totalmente blanco No logro ver Las A ver Claro Perfecto De ese tamaño Está perfecto Porque de última Quedan o chiquititos O te van a quedar Pero divino De ese tamaño Que estén Separados Hacés tres por hilera Y Hacés Perfecto Sos un re alumno Estoy muy orgulloso Muy contento Vamos muy bien Ya Voy a hacer tres Y después haces tres más Porque ahí sacarías Tres Claro Y Yo que vos Hacés toda la fuente Con lo que te alcance Sí Voy a hacer toda la Obvio Mira Otro día Podemos hacer Que Algo más sencillo Pero que no es chileno Que son las cocadas ¿Te gusta el coco? Me encanta Bueno Te voy a enseñar después Otro día Una receta con leche Condensada Y coco Dos ingredientes Un huevo Y Y una manga Y haces unas cocadas Riquísimas Algo fácil Así para la tarde ¿Tomás mates? Me encanta el mate Y me recuerda a mi abuela Mi abuela Es increíblemente buena Para el mate Pero ¿Sabes qué? No tengo la costumbre De 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 tener mate En mi casa Y ni matera Ni nada ¿No tenés mate? No Qué rabia Ahora cuando termines Cuando termines de hacer todo Le vamos a mostrar En la cámara Bien cerquita A la gente Eh La masa De los alfajores Mira Alguna comida típica Argentina Me dice Bueno Comidas típicas Argentina En realidad Es más bien Colonial La comida Tenemos guiso De lentejas Locro El guiso Lo que pasa Es que nosotros Tenemos como ustedes Mucha influencia española Con la cocina Claro Que no deja de ser Más que argentino Hispano Que se yo Pero me Ustedes tienen Me parece Algunas cosas Más típicas Que nosotros Yo creo Yo creo que El argentino La empanada Y la empanada Es Generalmente Del virreinato Del río de la plata Que ustedes Eran parte También Como nosotros Todos Uruguay Chile Ustedes Ustedes tienen Una empanada De mariscos ¿Verdad? En realidad Tenemos empanadas De todo Mira Me salió Solo eso O sea Como me alcanzó A ver cómo vamos Mostrar Mostraba la fuente Cerca de la cámara Espectacular Eso Controlemos el tiempo A que nos ayude la gente Son 22 Y 18 Metelo al horno En la parte de arriba Para que no se queme Y controlemos Unos 7 minutos O sea Cuando lo metas Se van a hacer Las 19 O sea que 20 21 22 24 25 26 A las 27 Que la gente Nos ayude igual Hay que controlar Que no se nos queme Ya Voy El horno ya está Preguntado Va Genial Lo que Lo que podemos hacer ahora ¿Tenés otra bolsita De esas Así Recicladas? ¿Cómo? ¿Tenés otra bolsita De esas recicladas? ¿Otra igual? Sí Bueno Llenala con dulce De leche De leche A esa Así ya te queda Vamos adelantando el paso Para que sería el relleno Ah, ok Mira Te voy a mostrar esto ¿Qué? Mi Manjar Ya viene con Ah Perfecto Una fiesta Genial Entonces lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Es El azúcar Flor Que tenés Tenerla En un bolsito O medio Para que no tengas Que estar Después tirando Para todos lados Para que cuando Armes los alfajores Directamente Con una cuchara De los espolvoreas Así Que te quede Como O tenés el paquete ¿Cómo es tu paquete De azúcar? Así Para que no Ahí ¿Dónde está? Para que no Aquí ¿A cuántos grados? 180 Ah, perfecto Desde ahí Listo No hace falta ¿A cuántos grados? A 180 grados 180 Sí Que es un fuego Medio Porque no se tienen que arrebatar Porque son finitos Yo desde acá Confío En tu instinto Porque no veo mucho Pero veo Que va a salir bien Sí Yo también creo Yo también creo Estoy seguro Ahora De hecho ¿Cuál es tu plato Favorito? ¿Qué es lo que más Decís? ¿Muero? Mira Mi plato favorito Son las lentejas Yo amo ¿El guiso? Lo amo Lo amo Lo amo Podría comer lentejas Todos los días A cada momento No me aburriría Nunca Y lo otro Es la leche de almendras Con cereales Lo amo Lo amo Son mis dos platos Favoritos Bueno Te voy a enseñar A hacer unas Albóndigas de lentejas ¿Qué hago? Riquísimas ¿En serio? Está en mi Instagram La receta Pero yo te la voy a enseñar Un día la hacemos Albóndigas de lentejas Para hacer una salsa De fileto Albóndigas de lentejas Y pasta gluten free Un job Me encanta Albóndigas Esa es mi comida favorita Yo en realidad Yo creo que tienen que ver Porque mi mamá las cocinaba Con tanto amor Que las recuerdo así como Ay no sé Calentita en el invierno Y en el verano También me encantaban No Me encantan de todas formas Las lentejas Yo podría comer lentejas Literal Todos los días Y no me aburriría ¿Y cuánto hace Que no comes carne? Hace un año Ah no sé tanto No Pero yo igual Nunca fui muy bueno Para comer carne Tampoco es como Que yo comiera Todos los días De mi vida Carne No De hecho no me gustaba mucho Siempre me dio como asco Y Yo me acuerdo Siempre le decía a mi mamá Que porque A mamá le encantaba O le encanta Comer pollo Con papas fritas Sí Mamá te estoy delatando Muy Muy americana Mamá te estoy delatando Y Y claro Siempre los fines de semana Ella decía Ay quiero comprar pollo Con papas fritas Y yo Ya bueno sí Y Yo recuerdo Que mi mamá Siempre me retaba Porque yo el pollo No me lo comía Prácticamente nada Dejaba como Casi todo Pero el pollo Y me decía ¿Por qué te lo comes tan mal? Y es que el tema Es que cuando yo Llegaba al punto En que veía Que era Un hueso Me da un asco terrible Entonces no podía Seguir comiéndolo Porque decía Ay Era un ser viviente No quiero seguirme Lo comiendo Así que Y pescados Y pescados Y mariscos tampoco Eso sí me gustaba más Yo creo que Ahí me dolió Un poquito más Porque a mí me encanta Me encanta comer Me encantaba Comer salmón Me encantaba comer Camarones Me encantaba comer Machas a la parmesana Me gustaba mucho Entonces La jaiba También tiene un gusto Ah eso Sí pero no me gustó Yo recuerdo Sí la jaiba La jaiba La reventa El Yo estuve en Viña del Mar Cuando era chico Yo estuve en Viña del Mar Cuando era chico Te hablo Diez años tenía Y iba a pescar Al puerto De ahí De Viña del Mar Y pescaba Las jaibas Que son los cangrejos ¿No? Jaibas Los poníamos en agua Con sal Y eran un manjar Y comíamos jaibas Jaibas creo que se llamaban No quiero hablar Al cuete Porque no Sí Aquí en Chile Se le dice jaibas Un cangrejo Por eso te digo Que yo sepa Un jaiba Y Ya está lista Casi A ver ¿Cómo va? No puedo creerlo Ojo Ojo Que no se nos Que no se nos Que puede estar Que no se te rebate Tiene que estar Ah Porque estaba Medio caliente el horno Sí Ya están Perfecto Bueno Se pasaron un cachín Un cachitín Pero porque está Muy fuerte el horno Sí Rapidísimo Bueno Tocálas Quiero que No las pinchen Ni nada Para que no pierdan Pero tocálas apenas Con el dedo Para sentir Si está Si están como Está cruda O está bien No Están englogaditas Como Qué raro Bueno O sea que lindo Bueno Genial No puedo creer Que lo hice Genial Qué bueno Galletas que me muero Muchas gracias Galletas coreanas Gracias Ahí dice Divino Dani Saludó desde Brasil Gracias Ana Te mando un besito gigante Obrigada Obrigada Decir Obrigada Bueno Ahora que vas a hacer Con esa espátula Que te revelaste Esa espátula Hoy La mil Porque es una espátula Que tiene mucho poder Fue la espátula De la revelación Y la usaste Para integrar todo Hoy Cocinaste Mirá Esa espátula Tiene historia Te revelaste Protestaste Mezclaste Y ahora la vas a usar Para Despegar No Pero está sucia Esa Tenés una cuadrada Para despegar Las tapitas Que no se Esta Mira Saludos Saludos El Salvador Sos ve Sí Gracias Que me dicen Gracias por el video Esa Exacto Bueno Yo te digo Igual te iba a hacer Con la otra Pero es verdad Que esta es mejor Que no se rompan Las tapitas Se despegan bien A ver No llego a ver Voy a ver Voy a ver ahora Podés Podés filmar Un poquito Con la cámara Podés filmar Con la cámara Un cachito Que se te vea Voy Tu producto Me siento muy orgulloso Que pude hacer Una cosita chilena Con un chileno Yo ahora estoy viendo La cosita Me quiero matar Pero No Bueno Todo sea por el show Sí Como dicen ustedes El show El show Va Con cuidado Que no se rompa Está Están pegadas Sí Pero dale Dale con Con cuidado Obviamente que Lo ideal Es que Estén frías Pero mirá Una maravilla Genial Bueno Qué lindo Mirá Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vas a despegarlas A todas Y vamos a armar Los informados Ya tenemos listo Para Como El armado Como lo vamos a hacer Me siento muy feliz Qué lindo Salieron divinas Estoy demasiado Consenso Porque por primera vez En mi vida Hago esto Y es fácil Eso es para unos mates Sí Que eso con unos mates Y mirá Y si no te gusta El dulce de herencia Porque sos Por ejemplo No sé Que no Intolerante a la lactosa Le metes Un dulce De frutos rojos Una mermelada Ay quiero hacer uno Con mermelada Hacelo Hagamos 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 La versión Todas hagamos También se le puede poner Si no es dulce de mermelada Se le puede poner Quizás Bueno Estas son dulces Claramente Pero Si hicieras Un poco de chocolate Tipo Crema 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 Batida Con chocolate Derretido Y podrías ponerle Una mousse de chocolate Express Que con Fácil Ahí están Bien Qué genio Nutella Nutella También Nutella Tenés Nutella Dicen Tenés Nutella Por casualidad Ay a ver Porque con Nutella También te van a quedar Espectaculares Nutella Dulce de leche No No hay Nutella Bueno Pero Saludos Saludos de Santiago Alestero De Argentina Mirá Nos están saludando Te mando un beso Y te mandamos Tengo mantequilla de maní Mirá Yo te voy a contar Qué me pasa Con la mantequilla de maní Yo la uso Para un helado vegano Que hago Que te cuento Para que lo hagas Algún día Que es fácil En una licuadora Mandás Cinco bananas Congeladas Pero cortaditas Antes Las cortás En Frescas En rodajitas Finitas Las metés Al freezer Una hora Una hora Al freezer Que no se llegan a hacer Como un hielo Pero ya están frías Las metés En la licuadora Con leche de almendras O leche de coco Le metés un vaso Un vaso de leche De almendras Le pones Un poco de esencia De vainilla Si le querés poner azúcar Le pones Si no le querés poner azúcar No le pones Las bananas tienen que estar Medianamente maduras Que sean dulces Y después le metés Dos cucharadas De mantequilla de maní Y eso lo licuás todo Y queda una crema Que parece un helado De crema Y no tiene leche Nada Es un helado Es un helado Espectacular Y ahora Bueno Ese helado Ese helado ¿Sabes con quién lo hice? Con ¿Viste La Casa de Papel? La serie No No Ah Y lo hice con uno De los actores De La Casa de Papel Y conozlo ¿En serio? Un genio Sí Bueno Sí, sí Podría saber con quién Con quién es O sea Yo sé que La Casa de Papel Es una serie Muy, muy, muy famosa Solo que yo no la entiendo Sí Ah Bueno Nada Era todo el color Igual no era Solo te cuento Nomás que hice esa receta Con Hoy con Dani Y Ray Hago alfa ¿Fuérrez? No puedo creer Lo que estamos haciendo No puedo creerlo Entonces Aquí tengo La Sí Bueno Pero para Sí Enfocá Enfocá Para que se te vea Qué estás haciendo Tu magia Haz tu magia Aquí está mi magia Que son empolvaditos Chilenos Bueno Vas a hacerlo Con dulce de leche Entonces Y vas a hacer uno De fruta Me dijiste ¿Tenés fruta? Dulce Dulce de Perdón De dulce de frutos rojos De frutilla Sí ¿Le pongo? Eh Sí, sí La idea es que sea Una capa De dulce de leche Que entiendas Que es como Del grosor A ver si lo enfoco Del grosor De A ver mi dedo Suena Esperá que lo quiero marcar Ahí Como de este grosor La uña Una uña Que cuando lo aplastes No se salga Para afuera Pero que vos sientas Que tenés una capa Rica de dulce de leche ¿No? ¿Se entiende? Bien Y ahora le pones La otra tapita Vas a ponernos En un plato Para que después Le pongas el empolvado El ¿Qué? A ver cómo va Mostralo bien cerca De la cámara Bien Yo te diría que Al próximo Si le pones Un cachitito Más de dulce de leche Inclusive Estaría Mejor Todavía Por ti Bien ¡Ay qué lindo! Ahí va uno Es que estoy Demasiado feliz Por haber hecho esto Todo lo que Siempre me ha costado Mucho más Bien Entonces ¿Cuántos ¿Cuántos Alfajores tenés? ¿Para cuántas tapitas Hiciste? Seis Seis Hacé tres de dulce de leche Si querés Y tres de Tu versión De fruta De dulce De mermelada Ahí yo creo que está bien A ver A ver Lo dejo Lo dejo A que Tampoco la idea Pensá que esto está tibio Que cuando se enfríe Perfecto Divino Pensá que esto está caliente Todavía Que en los tiempos de la cocina Por ahí Uno los deja enfriar un poquito Y bueno Ponle más manjar Te dicen Claro Lo que pasa es que El dulce de leche Que estás usando No es el dulce de leche Ideal Porque el dulce de leche Que uno usaría Para la repostería Es el dulce de leche Repostero Que es más gruesito Más pesado Perfecto Porque El dulce de leche Repostero Cuando vos lo mordés No se te sale Tanto Y ese es más líquido Aquí tengo Pero igual El sabor va a quedar Espectacular El sabor va a estar bueno La mermelada Bien ¿De qué? ¿De frambuesa? De frutos rojos Ah, frambuesa Sí Me encanta Bien Y a esto también Le voy a poner Un buen Ah, pero Esto es más líquido Claro Y Porque la tenés En sallecito Entonces no Por ahí Te va a quedar Si le pones mucho Se te va a salir Así que le puse De hecho Se está saliendo Ya Se está saliendo Se está saliendo Entonces Sí, claro Te conviene hacer Los de dulce de leche Yo creo ¿No? Para que no se te riega Porque además Aparte te van a durar más Te van a durar más Porque el dulce de leche No se pudre Fuera de la heladera Ah, ¿en serio? Y no Y sí Las tortas Que están Agustín Saludos de la quinta región Me dicen Que Dani Me manda un saludo Porfa Hasana Hasana Rubio Hasana Rubio Te mando un besito Beso Beso Bueno Ya saben también Que me pueden sugerir recetas Que pueden seguir mi cuenta Y la de Dani también Dani no cocina Dani canta Yo cocino Pero digo Acá nos pueden acompañar Con sugerencias De todo tipo Divino Hermoso Este Sobre todo Me interesa Cocina regional Que me pasen Recetas de sus abuelas Voy a hacer algo igual De mermelada Te entusiasmé Con la mermelada Pero es muy líquida Pero es rica Pero igual Lo merecía Sí Podrían ser También unas tostaditas Si quisieras ¿No? Qué rico Es más Te quedó mezcla Si querés hornear Las tapas que te quedan Podrías aprovechar Y ensarlas Sí La voy a hacer sí o sí Ahora Claro Bueno A eso ¿Qué vamos a hacer? Con un coladorcito ¿Tenés colador? No No mentira Sí tengo Bueno Vas a hacer así Bien Vas a poner el azúcar impalpable Y vas a mover El azúcar flor Como dicen ustedes El azúcar flor Exacto Y vas a ponerle Para que queden Y tenés por casualidad O es mucho pedirte Alguna A ver Algo verde Que le podamos poner Esos alfajores ¿Tenés alguna Menta ni en pedo? Ni en pedo Menta fresca No, no, no No hay manera ¿No? Nada fresca Verde Algo ¿Tenés alguna Frutilla Fresca O alguna Fruta Fresca? No ¿Como banana? No 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 porque no es bonita No porque si tuviera Frutillas Yo le pondría ahí Como unas moras O unas frutillas En el plato Ah, como en el plato Ay, sí Qué lindo Claro, para que quede bonito Pero bueno Nada Entonces, con el azúcar flor O el azúcar Con cuidado Igual, para, para, para Con cuidado No te emociones Porque se te va a ir la tapa Y te va a la tapa esa Cuando la inclines Con cuidado La tapa que te cuelga del frasco Ah, tienes razón Ahí la estoy sujetando Sí, sí Sí, claro Sujetala Y Mándale con cuidado Y lo va zarandeando Como Si fuera Los albañiles Que hacen así Tamizan La 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 arena No sé Qué sé yo Me encanta Divino Ahí va Mira Qué lindo Una más Me siento muy feliz Divino quedó Ahora va Estoy demasiado contento Agustín Porque yo nunca había Hecho dulce Porque tenés un buen Cocinero Y amigo Que te está Tirando buena vibra Y te Te ayudó O no Es real Es muy real Estoy acá Para guiarte Podemos cocinar Cuando quieras Un montón de recetas Porque todo es Tener ganas Tener ganas Y animarse Y ya Lindo A ver Y mira A ver Ay creo que si tengo Espérame Si tengo arándanos Pero están congelados Bueno pero para la pinta Para la vista Va a quedar bien O sea Le podemos mandar Unos arándanos Y con la mermelada De frutilla Pará Se me ocurrió algo Vamos a decorar ese plato Con la mermelada Y los arándanos ¿Te parece? Ya Como Yo le haría Es un plato cuadrado ¿Verdad? Si Yo le haría Como En las puntas Del plato Como un dibujo El que vos quieras Pero No Algo medio No grosero Sino como una rayita Algo Que de última Como si fuera Una pinceleteada A ver Lo podés Después de última Desparramar Con el dedo Lo que sea Como Viste que a veces Los cocineros Ponen como Un poco de Aderezo Y con una espátula O con algo Lo distribuyen Como Todo ahí Pero Mira voy a inventar Algo después A ver si me resulta Podés hacer un zig zag Podés hacer un zig zag También O algo Algo que sea como Mira voy a hacer esto Con el dedo Después de dibujar Desparramar Aunque no te guste Mira Tengo un palito chino Así que con el palito chino Lo voy a hacer Bien Vos haces lo que quieras Dibujale Ah mirá Aaron Valderi Un amigo ahí De México Bravo amigo Me pone Un saludo Le mandamos a Aaron Amigo mexicano Actor Talentosísimo Ahí le estoy dibujando Cositas En realidad No sé ni siquiera Lo que estoy haciendo Pero Podrías haber Podrías haber hecho Tus lagrimitas Podrías haber hecho Un corazoncito Lo que quieras Pero podés limpiarlo Si no te gusta Con un papel De esos que tenés Le limpiás Y lo volvés a dibujar Mira la verdad Yo Yo improviso Así que Lo que sea Mira lo importante Es que le pusimos Amor a la cocina Es más Me podés cantar Otra canción Mientras vas decorando ¿Qué te parece? ¿Te copás? Aquí voy a hacer una lagrimita Ah no No me dio Así que Tani ¿Te te copás cantar algo Mientras vas decorando? Ya Mira te voy a cantar Una canción muy ética Yo sé que esto Le va a gustar A mis seguidores Una canción que yo Yo adapté cuando era pequeño De otro artista Que me encanta Y que yo Creo que Ha sido de las canciones Que más me gustaba Adaptar al español Y La cantó De hecho El mismo artista En En One One Voice Live De Para ayuda a Puerto Rico Cuando pasó lo del huracán Y Y se llama Just the way you are De Bruno Mars Así que A ver si les gusta Debes saber Que tus ojos Me llevan al cielo Tan bien Tan bien Que amo ver Tu pelo Libre al viento Tú me encantas Te lo digo Cada vez Yo sé Yo sé Que tú crees Que a veces Se exagero Y es tan Y es tan Triste ver Que no ves Lo que veo Y si preguntas Si es que hoy día Te ves bien Diré No puedo Ocultar Que hoy mirarte Tiempo Sin parar Por como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que en mi mundo Gira en tu lugar Como tú eres Yo te voy a amar Bravo Es muy incómodo Cantarlo en esta posición Tengo que decirlo Sos un genio O sea Yo no puedo cantar Ni siquiera Las cosas andaluzas Imagínate Cada uno Sos un grosso Tenés una voz espectacular Muy bueno Muy bueno Me encantó Ahí le puse Mermelada Para presentar Mi plato No 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 me juzguen Porque Nunca había hecho arte Con comida Siempre Yo Arte japonesa Nunca me había encargado De hacerlo Así que Ahora Estoy experimentando Hacer algo Algo que parece Como que mataron A alguien Pero no importa La cosa es que Tiene amor No importa Pero los alfajores Están divinos La verdad Espectacular Le voy a colocar Algún arándano Por ahí Sueltito En el plato Sí Menos es más Como dicen a veces En la cocina El otro día Hice un like De cocina Con Este Un ches argentino Que Su lema Es menos es más Menos es más Así que A veces es cierto Uno Dos Tres Claro Como para decorar Pero divino Veamos cómo va resultando Esto Ahí Uno Dos Bueno Sabes que te iba a decir Algo de la De la Vos que sos vegetariano Que podés No sé si usás mucho Las hojas texturizadas ¿Usás? Las hojas texturizadas No No ¿La conocés? No ¿Qué es? Cuéntame Es la Como una Es lo que reemplaza la carne A ver Mostra primero el plato Y ahora te cuento Lo de la soja Esa No Divino Aparte Dejalo quieto un poco Para que después Cuando hagas captura De pantalla Ahí Ahí Bien Yo no la puedo hacer ahora Pero Para después Genial Sos un gran alumno Espectacular Te quedó Ay Qué lindo Quedan los tan bonitos Unos empolvados Mirá Te lo hiciste ¿Puedo probarlos? Obvio La idea Ahora es que pruebes Tu propia creación Sí A ver Ya está lista la receta Voy a probar Después igual Escuchame ¿Querés que te pase? ¿Vos lo vas a subir A tu IGTV a esto? ¿Quieres que lo deje subido? Porque si lo subís Después lo podés ocultar Pero digo Si lo subís Yo te paso la receta Y la gente la puede ver Esa ¿Qué onda? ¿Está caliente? No ¿Todavía? No ¿Y? ¿Cómo va? Lo mejor es Empolvados Que comí en mi vida Mirá Hay que confiar ¿Viste? Que yo te dije Que había que confiar Que era solo Hacerlo Y va a salir Y se nota Tan esponjocito ¿No? Tan esponjocito Increíble La masa Maravillosa La amo Ya sabés Que podés hacerlo Con lo que quieras Y solo en un ratito En un ratito Tenés un postre Espectacular Oh ¿En qué parte Sin palabra Viste Que no era tan complicado Oye Agus ¿Y qué lugares Me recomiendas De Argentina? Mirá Ahora Cuando Se acabe todo Que en algún momento Se va a acabar Porque yo sé Que vas a acabar Tenés que venir a Buenos Aires Yo te voy a llevar De copas Por Buenos Aires Para que vayas Vamos a ir a tomar vinos ¿Te gusta el vino? Ah no Es cierto Que no tomas alcohol Pero bueno No importa Yo te voy a hacer Catar No me importa Te voy a hacer Catar Un poco de vino argentino Para que lo pruebes Tenés que probar Sí Después Te llevo a Parezco tonto Si no con lo que pregunto No Pero No puedo Pero mirá Vos come tranquilo Cuando yo hablo Buenos Aires Es una ciudad Preciosa Y que Lo que tiene Es que tiene Muchos lugares Como de Europa Como tenemos Una ciudad Tan Tan cosmopolita Tenés como lugares Que parecen Francia Madrid Es preciosa Buenos Aires Te va a encantar Y después Como lugares Al boticario Al botánico Te habrán dicho No Boticario De Palermo Ah un bar Pero es un bar Sí Pero es un bar El boticario Sí Un bar Claro Sí Por eso Pero sacando Buenos Aires Porque nos están viendo De toda Argentina Tenés que ir Por ejemplo Al norte Ir a Salta Salta Es una provincia Preciosa Después tenés que ir Por decirte Al sur Que bueno Ustedes tienen Su sur Que es lindo Pero Todo lo que es Neuquén Neuquén Que es Villa de la Angostura Por ejemplo O bueno Bariloche Que es cliché Pero digamos San Martín De los Andes San Martín De los Andes Es muy bonito Tenés las cataratas Del Iguazú En Misiones Tenés En Cuscus También Que es continuación De Salta Otra provincia Preciosa Que tiene Unos paisajes divinos Después digo ¿Qué cosa? Dicen Chaltén Al Chaltén Mar de Plata ¿Qué dicen Al Chaltén? Pero a mí A mí mucho No me gusta Te voy a decir algo El mar argentino A mí la verdad Yo No soy muy fan Del mar argentino Viví en el Caribe Un tiempo Entonces como que Cuando viviste en el Caribe Es como No hay otro mar Yo viví en Miami Por un año Y a mí Yo tengo que decir Que a mí nunca Me ha gustado mucho Como bañarme En el mar Como que No sé por qué Pero yo Bueno sí sé por qué En realidad tiene que ver Con que cuando era chico Me ahogué en el mar Entonces Tengo un poquito De miedo Se lo agarré Más grande No tan de pequeño Y Probé las playas En Miami Y es que me quería matar Era maravilloso Increíble Sí Yo viví en Cancún Imagínate Fue un mar Viví nueve meses Que fueron como Vacaciones largas Hermoso Entonces No, claro Al mar argentino Digamos Si no sender a Argentina Porque soy argentino Pero no es bueno Es Es un mar marrón No me gusta mucho El mar de acá Yo muero por ir A Cancún Uy se me cayó la cuchara Pero bueno Nada Después Sí A ver Argentina lo que tiene Que es un país Que tiene como De punta a punta Como muchos paisajes O sea Tenés como variedad Tenés mar Montaña Claro Con la diferencia Que por ahí en Chile Me parece que el clima Es diferente Acá tenés como Más variedad de clima ¿No? ¿Verdad? O allá también Yo nunca he ido a Argentina No tengo idea Es muy marcado Para el sur Hace mucho frío Aunque obviamente También En el verano Es muy rico Pero en el Pero en general Es muy frío El sur El centro Es bastante templado Y el norte Es bastante desértico Entonces Como que Pero tenemos así Mucha variedad De climas Mucha Pero Así ya Grandes rasgos Sí Claro Acá Lo que tiene Argentina De loco Bueno El sur Obviamente Es frío Pero de repente Tenés Desde el Pleno campo Montaña Nieve Catarata Es como una cosa Que tenés De todo Y la verdad Es que Bueno Yo soy de Córdoba Que yo te comentaba Del sur Me crié en un pueblo En el medio del campo Imagínate Me crié Mi casa En un pueblito De mil habitantes Así De mil Mil habitantes Con todos Literal Y Bueno Hoy por hoy Te diré que No porque yo Hace muchos años Que me fui Y no conozco a nadie Porque la gente Se murió Digamos Mucha gente La gente vieja Viste que se va muriendo Y la gente joven Se va Entonces es un pueblo De niños Y de viejos No hay como Gente de nuestra edad Mucha Digo nuestra edad Entre veintitantos Treintitantos Claro Entonces Por ahí hoy Ir a mi pueblo Es ir a ver a mis padres Pero no 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 tengo Como Mucha gente De mi edad Pero igual Yo me crié En un pueblo Como te digo Muy pequeño Y que Rodeado de campos Puro campo 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 Te hablo Producción Agropecuaria Agraria Vaca Y de niño Claro Me crié Con naturaleza Pura Era salir Con mis amigos En ese momento A cazar pajaritos Con la gomera Que no sé Como le dicen En Chile A la gomera La onda Le dicen La resortera La resortera Eso Y como mucha naturaleza Mucha Una niñez Muy linda Pero no es un lugar turístico Claramente no Pero Córdoba Tiene unas sierras Preciosas Sierra Se veía Las montañas Bajas Sí Igual que allá Ríos Tenés una parte Muy bonita Tenés una colonia De suizos También En lo que es Villa General Belgrano Que es una zona Colonizada por suizos Y alemanes Entonces tenés Todas cabañitas Así como alemanas La verdad es que Argentina Es un país Que te va a encantar Pero tenés que conocer Buenos Aires Porque Buenos Aires Para mí O sea Yo toda mi vida Soñé con vivir acá Obviamente me vine Por mi trabajo Pero Es una ciudad La verdad que Yo No dejo de ser turista Turisteo Como digo yo Paseo No sé Un día estoy capaz Que con esto de la cuarentena Y uno está encerrado Que de repente Hay días que te deprimís Un poco Porque hay días que no tenés tanta Como nos pasa No es normal ¿Ustedes siguen en cuarentena? Allá Sí Sí De hecho ahora Justo estaba mirando la obra Porque Tenemos Además en Chile Toque de queda A las 11 de la noche Y Tengo que sacar Tengo que sacar A mi parte del toque de queda Bueno Nada Igual hablamos un montón Hicimos la receta Cantaste Te conocí Que fue un placer Dani Me encantó Agustín En serie Además de que quedaron increíbles Voy a intentar Porque a mí La última vez me pasó Que hice un live Más largo De una hora y media Y no me dejó guardarlo Entonces Déjame ver Si me deja guardarlo Pero si no Lo dejo sí o sí Y para que la gente Haga la receta Porque en verdad Está tan rica Y es tan buena Y es fácil de hacer Así que Yo te lo paso Te paso todo Te paso todo Por DM Te paso los pasos Para que la gente Porque es muy largo Entonces Obviamente la gente Verá un poquito Pero digo Para que pueda Saber cómo se hace Ya Ya Y la subís Dale Y otro día Hacemos otra cosa Tenemos que hacer Más adelante Oye que sí Me encantó Esta sección de cocina Hagamos Hay que repetir En unos días Repetimos otra Dale Bueno Placer conocerte Un placer Conocerte también Agustín Así que cuando yo Vaya para Argentina O tú vengas para Chile Sí o sí Tenemos que conocernos En persona Obvio 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 Nos vamos a juntar Seguro Sí o sí Te mando un besito Agustín Que estés bien Gracias Chao Chao Bueno Ese fue el live Con el Agustín Que me ayudó a hacer Empolvaditos Me invitó a hacer Este live Así que lo encontré Muy entretenido Ahora yo tengo que Saclar a pasear A mis perritos Y no se olviden Que a las 12 Tengo el Voy a estar en VIAX Para las personas de Chile Voy a estar en VIAX Así que Les mando un besito A las 12 de la noche VIAX 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 Gracias.